La selección Colombia de Rugby Quinces buscará su primera victoria desde que participa en el torneo Seis Naciones de Suramérica, en donde ya ha tenido participación desde el año pasado. Tres derrotas con equipos que por supuesto llevan muchísimo más trabajo acumulado y la que comenzó en este año, el fin de semana anterior, frente a Argentina Quinces. Espera su primera victoria porque es un rival directo. Hablamos de Paraguay, el equipo de Yacarés que enfrentará a Colombia en el Estadio Cincuentenario este sábado a las 3 de la tarde en Medellín. El cuerpo técnico de la selección Colombia de Rugby convocó a 24 jugadores, entre los que se destacan Santiago Mejía, Gerson Ortiz, Arley Urrutia y el capitán José Manuel Dioza para la segunda salida del torneo Seis Naciones Suramericano frente a Paraguay. Viene con todas, se está reforzando con jugadores de Argentina y eso nos motiva más a trabajar. Los tucanes serán nuevamente locales este sábado en el Estadio Cincuentenario donde recibirán a las 3 de la tarde a los Yacarés de Paraguay, el rival directo en las aspiraciones de sumar puntos en el ranking mundial. ¿Qué queremos demostrar nosotros? Que Colombia nunca se va a agachar contra el equipo que venga a jugar a Medellín y cuando seamos visitantes, que es un poquito más difícil, pero que Colombia es personas aguerridas, personas que luchan por lo que quieren y siempre lo vamos a plasmar dentro de la cancha. El equipo colombiano espera una masiva presencia de público en el Estadio Cincuentenario para este importante compromiso. Los chicos salen muy fortalecidos y muy mentalizados, saben que se pueden, saben que están en un buen nivel de juego y saben que si en algunas situaciones con Argentina pudimos emparejarlo, vamos a estar muy bien para el partido contra Paraguay. Colombia ocupa el puesto 35 del ranking mundial de la World Rugby, mientras que los paraguayos lo siguen en la posición 36. Esa es la razón por la cual el partido de mañana será el más decisivo para los tucanes.